Inseparables, creo que sí, bienvenidos. Ellos son los Inseparables. Para Migue, Marco Antonio, creo que sí, Caballo, Oscar y los que faltan esa noche, bienvenidos. Bueno amigos, pues vamos a bailar, vamos a usar el siguiente número musical, creo que sí, para ti. Esa noche, aquí va. Es algo de la música, salsa para ti. Voy por hoy, un éxito. Quien supiera el futuro para no enamorarse, el amor que vamos a bailar con este se desvanecerá. Que supieran los cambios, que dan los sentimientos, para así enamorarse, una vez nada más. Que supieran los cambios, que dan la felicidad, para evitar el castigo. Esa es algo de la música, salsa para ti. Esa es la vida futura, salsa para ti, jóvenes. Bienvenidos a la música, salsa para ti. Bienvenidos a la música, salsa para ti. Bienvenidos a la música, salsa para ti. Sistema. Esa noche para los bikin, tamboyeta y sonido. Esa es la cumbia, esa noche, bienvenidos. ¡Vamos a la música, salsa para ti. ¡Vamos a la música! Que supieran los cambios, que dan la felicidad. Esta noche para los de ese barrio, los chuelos y los chuelitos, los vacos locos y el unidos. Vamos a la música, salsa para ti. Para no enamorarse, del amor que bastante, se les va a despegar. Ay amor, no verías mi corazón, en Italia canto, ya me he podido adivinar. Esa es la vida futura, a esa noche. Vamos a ver el video. La música, salsa para ti. La música, salsa para ti. No, 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 no. ¡Ringos sabores al norte! 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 Bienvenidos a este programa San Pedro de Chichilva. Esta noche, jóvenes, nos damos un negocio, que esta noche ya nos están acompañando, pero que es la tercera posada, creo que sí. Esta noche, creo que sí, organizada en esta noche por el presidente, creo que sí, en esta tercera posada. El profesor Santos Gartuño, creo que sí, es la noche. Y el agradecimiento, creo que sí, a todos y cada uno de los integrantes de esta tercera posada. ¡Gracias! Esta noche, lo importante es que esta noche, todos y cada uno de ustedes se diviertan. Así es que mis amigos, les vamos a continuar, vamos a seguir adelante, creo que sí. Vamos a programarles el siguiente número musical, creo que sí, es la noche. Vamos a bailar, jóvenes, vamos a agarrar su pareja esta noche, vamos a disfrutar este tema. Aquí está, vamos a bailarlo. ¡Riño y sabor! ¡Aquí estamos! ¡Riño y sabor! ¡Riño y sabor! ¡Esa noche! ¡Bienvenido sean! ¡Soy mi amor! ¡Riño y sabor! Los sonidos de la Unión Americana Sonido de Aimeca Sonido de Amele Y sonido de Ponción Deporte del Borrego de Sabate Y sonido de Boyaga Vamos a la Aimeca Porque el video se va Hacia la Unión Americana La Rumba de Sabate Para la UBG Hacia Santana, California Vaya el saludo para la peladora y la peladorcita Deporte de los Cholos Esa noche Vamos a bailar Vaya el saludo para Vicky y Jesse Esa noche Vaya el saludo para Colombia y el soco Esa noche Esa es la Rumba para Tía Sabate Vamos a bailar jóvenes Estadis Estadios 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 Esa es la Rumba para Tía Fatima ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos jóvenes a este programa, esta noche Estamos trabajando en lo que es la tercera posada, esta noche El agradecimiento a todos los grandes amigos